Derechos Humanos, les da la bienvenida a la presente audiencia sobre derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador. Me acompañan en la mesa la comisionada vicepresidenta Rosa María Ortiz, la comisionada expresidenta Daina Shelton, también relatora para el Ecuador, el secretario ejecutivo de la comisión, el maestro Emilio Álvarez y Casa, y la relatora especial para la libertad de expresión también de la comisión, la doctora Catalina Botero. La presente audiencia ha sido solicitada por la Corporación de Estudios para el Desarrollo, la Federación de Barrios de Quito, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios, la Asociación Red de ONGs de Guayaquil, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, Ana Karina López, Mariana Jesús Neira López, Carlos Andrés Vera Riva de Neira y otros peticionarios. Nosotros recibimos esta mañana una comunicación del ilustre Estado del Ecuador que le rogaría al maestro Emilio Álvarez y Casa, nuestro secretario ejecutivo, se sirva comentar los términos de la misma. Gracias, presidente. Efectivamente, el día de hoy, 28 de octubre, a las 10.06 de la mañana, se recibió una nota de la misión del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos en la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Inmobilidad Humana, donde se nos hace llegar una comunicación en la que se informa que el Estado ecuatoriano no asistirá a las audiencias convocadas durante el 149 periodo de sesiones. Hay una construcción, hay una presentación de distintos argumentos que, por lo que tengo instruido la comisión, en su momento se responderá puntualmente cada uno de los argumentos, pero para efectos de lo que hoy nos convoca, es la manifestación expresa de no asistir a las audiencias el día de hoy, presidente. Gracias, secretario. Ciertamente, la conformación de las audiencias públicas que se prevé en los términos del artículo 66 del reglamento es el derecho que tiene un Estado a participar en las mismas. Obviamente está en su potestad decidir participar o no. No hay un planteamiento de que la misma no se lleve a cabo o que se difiera. La Comisión Interamericana tuvo conocimiento de esta comunicación por parte del secretario ejecutivo y está de acuerdo con lo establecido en el reglamento y la práctica de la comisión. Cuando un Estado decide no participar, de todos modos, o alguna de las partes, también puede ocurrir lo inverso, que alguna organización peticionaria finalmente decida no asistir, pero toda vez que a la audiencia pública, como es en el caso presente, se convoca con la anticipación debida, esto es un mes de anticipación, y las diversas partes involucradas se organizan de tal manera y se preparan para participar en la audiencia pública, incluyendo el trasladarse, las diversas delegaciones por parte de un Estado, representadas desde, por parte de las organizaciones solicitantes, es la práctica, reitero, atendiendo a lo previsto en el reglamento por parte de la Comisión Interamericana, sostener la realización de la misma, salvo que hubiera una causa de fuerza mayor, que es así, ha sido también atendida, cuando es auténticamente fuerza mayor, como fue, por ejemplo, el caso del huracán Sandy el año pasado, en ese supuesto es cuando la Comisión Interamericana ha reconsiderado la posibilidad de aplazar la celebración de una audiencia, de no ser este el caso, decidiré mantenerla, y en este sentido le daría el uso de la palabra a las y los representantes de las organizaciones peticionarias, para que háganos la palabra por un espacio de 20 minutos. Señor Presidente de la Comisión, señoras comisionadas, señora Relatora Especial para la Libertad de Expresión, señor Secretario Ejecutivo, soy Carlos Castellanos, y me encuentro aquí en representación de las organizaciones sociales de mujeres, obreros, campesinos, estudiantes, trabajadores, autónomos del país. Lamentamos la ausencia de los señores representantes del Estado, no obstante, no nos sorprende su actuación, pues localmente estilan a actuar de la misma manera, privando a los ciudadanos de cualquier vía de diálogo propia de una sociedad democrática. Agradecemos por la oportunidad que nos brindan a través de esta audiencia temática, de presentar información relacionada al Estado actual de las libertades de expresión, y de asociación en el país, que se han visto gravemente afectadas con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, el Decreto 16, con el denominado Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas. Estas normas que contienen graves violaciones a derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución, que está aquí, y en los instrumentos internacionales, han pasado a formar parte de grupos de leyes restrictivas que se aplican en el país para perseguir y sancionar a quienes pensamos diferente. En este contexto resulta imprescindible que la sociedad civil ecuatoriana acuda nuevamente a ustedes para señalar que continúa el hostigamiento y la estigmatización contra líderes sociales e indígenas, periodistas y ciudadanos comunes por el simple hecho de disentir. Cada vez son más las amenazas y agregaciones a quienes ejercen el oficio de informar y a las investigaciones y juicios contra quienes salen a protestar por el descontento con las políticas gubernamentales. En los últimos seis años son más de 700 periodistas y comunicadores agredidos. Más de 200 líderes sociales procesados judicialmente y más de 40 ya fueron sentenciados. Incluso ecuatorianos residentes en el exterior son hostigados y represalados por protestar públicamente contra el Gobierno Nacional. Es necesario señalar que la mano del presidente continúa dentro de la justicia, pues él es personalmente quien en sus acostumbradas sabatinas ordena la forma en que fiscales y jueces deben declarar culpables a quienes pensamos diferente. Por esto también manifestamos nuestra profunda preocupación por inminente entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal, cuyo articulado claramente contradice estándares internacionales de derechos humanos al criminalizar la opinión, la expresión, la protesta social, hasta la práctica profesional. En ese espíritu, señores comisionados, les agradezco por haberme escuchado. Sigue nuestra compañera Mariana Payasco. Señores comisionados, soy Mariana Payasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. A inicios de junio del 2013, violando los principios de legalidad y reserva de ley, el presidente de la República expidió un decreto ejecutivo para legalizar los atropellos que ha cometido por parte del Estado en contra de las organizaciones sociales, sindicales, gremiales y ciudadanas. Es necesario señalar que los estándares establecidos por esta honorable comisión y su relatoría para defensores y defensoras de los derechos humanos son claramente violados a través del Decreto 16. Esta norma establece requisitos y trámites excesivos y onerosos que además son poco claros y subjetivos, sujetando la existencia de la misma organización a la voluntad de un funcionario público. Obligación de un registro a todas las organizaciones, incluidas las de hecho. Si este registro no es obtenido, las organizaciones estarían actuando al margen de la ley. Prohibiciones a la sociedad civil de participar o expresarse en asuntos de interés público, pues dedicarse a actividades que el gobierno considere de política partidista, de injerencia en políticas públicas, de afectación a la seguridad interna o externa del Estado o a la paz pública son causales de disolución de las organizaciones. Los distintos trámites y procedimientos contenidos en el decreto vulneran el debido proceso y están regulados de manera imprecisa, abierta y discrecional. Y se viabiliza la imposición de miembros cuando cualquier persona que tenga interés legítimo en el trabajo de una organización puede solicitar su ingreso sin opción de negarle el mismo. La Convención garantiza nuestro derecho a asociarnos libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier índole. El decreto 16 desconoce por completo esta garantía, también reconocida en la Constitución, modificando un derecho fundamental con una norma infralegal. El funcionamiento de la sociedad civil queda condicionado al arbitrio de una autoridad estatal con facultades abiertas, indefinidas e ilimitadas. Pero esta normativa no puede ser entendida sin mirar el contexto nacional, en el que el Estado ha llevado a cabo de manera sistemática actos de persecución, criminalización y sanción a líderes sociales. Por ejemplo, el caso de la organización que represento, la Unión Nacional de Educadores, a través de simples oficios circulares, se ha restringido derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, así como en jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana en el caso Baena-Ricardo, eliminando las cuotas y permisos sindicales, prohibiendo la asistencia de los docentes a eventos públicos y académicos, e incluso impidiendo el desarrollo de actividades gremiales. Sin embargo, los docentes son despedidos si es que no participan de las convocatorias políticas del partido de gobierno. La persecución se ha materializado también con la apertura de sumarios administrativos contra profesores que han ejercido su derecho a la movilización y a la organización, que han concluido con cuestionadas destituciones en las que no se han otorgado las más elementales garantías al debido proceso. Pero más grave aún es la aplicación de normas de sabotaje y terrorismo para criminalizar el legítimo derecho a la protesta social. El caso más grave, el de la profesora Mary Zamora, condenada a ocho años de prisión por el delito de sabotaje, por haber participado de una reunión gremial. Además, 88 estudiantes del Colegio Central Técnico, en su mayoría menores de edad, fueron apresados por realizar un plantón de protesta en las afueras de su institución educativa, 12 de ellos fueron acusados y condenados por el delito de rebelión contra el Estado. El derecho de una reunión también ha sido criminalizado con casos como el de los 10 de Luluncoto, un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales de diferentes sectores del país, acusados, condenados a un año de prisión por tentativa de terrorismo, por haber participado de una reunión para organizar la denominada Marcha Plurinacional por el Agua. Buenas tardes, dignísimas autoridades. Soy Carlos Pérez Huartambel, presidente de la EQUA RUNARI y defensor de los derechos humanos y de la naturaleza. He sido encarcelado tres veces, acusado por el delito de sabotaje y terrorismo. Luego de cumplir una pena y la condena, estoy acá. Las organizaciones y las comunidades indígenas no se salvan de la regulación del decreto ejecutivo número 16 dictado por el gobierno actual. Ahí están las comunas, las comunidades, los sistemas comunitarios de agua, las juntas de regantes y todas las organizaciones indígenas que vienen milenariamente existiendo. Con este decreto, a través de la creación de sistemas y registros, el gobierno tendrá acceso a toda nuestra información personal, nuestras creencias ideológicas, políticas, qué actividades realizamos. Y bajo el eufemismo de acompañar los delegados del gobierno, agentes estatales, terminan legalizando el control y espionaje gubernamental. Toda manifestación de protesta, toda acción de resistencia social, que cuestione políticas públicas o decisiones estatales, serán causales de disolución de una organización comunitaria, por considerarse atentatorias a la seguridad pública interna y externa, o alterar la paz pública. Así, ejercer nuestro derecho irrenunciable a la resistencia amparada en la Constitución y los instrumentos internacionales, defender el agua, los páramos, la selva amazónica, el yasuní, la educación bilingüe, la salud ancestral, la justicia indígena, la cultura milenaria o actividades propias del movimiento indígena, no sólo serán criminalizados, sino además provocarán irreversiblemente la desaparición fáctica de nuestras organizaciones. La mayoría de organizaciones indígenas y campesinas al momento no cuentan con personería jurídica. Miles de comunidades no tienen aprobados los estatutos porque no es necesario según su cosmovisión. Todas las organizaciones ahora, con este decreto, tienen la obligación legal de contar con un registro estatal y aquellas que no cumplen, sencillamente estarían operando al margen de la ley y con ello podrían ser criminalizadas por el delito de asociación ilícita. Se nos mete en el mismo saco de todas las organizaciones sociales a las comunidades indígenas que responden a procesos históricos, milenarios, originarios, propios, que tenemos una cosmogénesis, una cosmovisión, una cosmovivencia, tenemos nuestra sabiduría y filosofía propia, nuestra pachasofía, la yacusofía, la runasofía. Sin embargo, piensa el gobierno que con este decreto tenemos que necesariamente registrarnos y solo así operar legalmente en el país. No requerimos nosotros una creación formal por decreto para existir. Estamos en las tierras de la vía y ala de nuestra América. No desde que nos descubrieron, sino estamos por más de 10.000 años en estas tierras y durante este tiempo hemos venido reciprocando a la Alpamama, la madre tierra, y cobijados por la multicolor huipala, construyendo día a día el suma causa y el buen vivir que está en la constitución del Ecuador. Este decreto soslae a derechos históricos e irrenunciables de las comunidades y nos hace depender de un órgano estatal político y configura flagrantes violaciones a las libertades y derechos humanos y colectivos. Por ello, la Eco Arunari y otras organizaciones presentamos una acción de inconstitucionalidad de este decreto, porque se vulneró también el derecho a la consulta prelegislativa dispuesta de manera imperativa en la constitución del Ecuador. Más de hasta la fecha no hemos tenido una respuesta, sigue durmiendo en el sueño de una parcializada justicia constitucional. Para concluir, señor presidente, señoras comisionadas, quiero manifestarles que no podemos estar peor en el Ecuador. El Ejecutivo ha concentrado todos los poderes públicos, el Legislativo, el Judicial, y ahora diseña en la cancha un nuevo código penal draconiano, que es severo y endurece y acumula las penas y criminaliza conductas ordinarias. Con ello se impondrá la paz de los sepulcros, nos silenciará y con el miedo y el terror, y sumado de la mano de una acción propagandista por medios de comunicación gubernamental que raya con la ética. Preguntamos entonces, ¿dónde quedan los derechos humanos y colectivos en el Ecuador? En la ilusión que se diluye entre el canto y el desencanto. Les invito, señor presidente y señores comisionadas, a poner el hombro y hacer que nuestros sueños no se apaguen. Gracias. Señores comisionados, soy Miguel Rivadaneira, director de Noticias de Ecuador Radio y articulista del Comercio de Quito. El 25 de junio, el gobierno ecuatoriano promulgó una peligrosa ley de comunicación que constituye un retroceso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el hemisferio. Es una norma imprecisa, restrictiva, punitiva, antidemocrática, que es un obstáculo para el libre flujo de ideas y opiniones indispensables para fortalecer el debate público en un Estado que se autodefine como democrático. Los peticionarios compartimos la necesidad de democratizar la comunicación y fortalecer un periodismo responsable, como promete la ley. Pero, en la práctica, esta norma propende al monopolio informativo del Estado, establece un régimen de censura previa, impone contenidos a los medios de comunicación, establece organismos estatales con facultades discrecionales para el establecimiento de responsabilidades ulteriores en manos de funcionarios públicos que no son independientes del Ejecutivo. Está en vigencia una ley de comunicación que atenta contra los principios universales de los derechos humanos, de la libertad de expresión, define a la comunicación como servicio público, desnaturalizándola de su condición de derecho fundamental. Así, medios y periodistas serán sometidos a excesivos controles administrativos del Estado. establece censura previa a través de una figura restrictiva denominada linchamiento mediático destinada expresamente a impedir la investigación periodística sobre asuntos de interés público e inhibir el escrutinio que la prensa debe hacer a la gestión pública. En la práctica, pregunto, ¿cuáles son algunas consecuencias de esta ley? Mediante un comunicado oficial publicado en un medio en manos del Estado, como si se tratara de una comparecencia judicial, varios periodistas y articulistas fuimos conminados por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia a visitar una zona de la región amazónica donde se había producido una afectación ambiental de la empresa Texaco Chevron. La citación se realizó a quienes habíamos informado u opinado en medios de comunicación privados al respecto. El Gobierno Nacional no sólo impuso el tema, sino también la agenda de algo que a su criterio es de relevancia pública. Por el simple hecho de haber entrevistado a veedores ciudadanos cuya opinión no era acorde a las tesis oficiales y que actualmente se encuentran procesados, nuestro medio de comunicación recibió la orden de difundir una cadena nacional en la que se atacó el contenido de la entrevista y se descalificó al entrevistado. Por haber leído a nuestra audiencia el articulado constitucional relacionado con la inmunidad parlamentaria a propósito del caso del asambleísta Cleber Jiménez, fuimos objeto de ataques y discurso estigmatizante en una de las cadenas sabatinas del presidente. Finalmente, quiero manifestar a ustedes la preocupación de varios medios de comunicación de carácter nacional de la imposición legal de que un funcionario permanezca en su sede para verificar que la información y los contenidos se ajusten a la normativa vigente. Bajo el nombre de defensor de la audiencia, la ley de comunicación consagra la existencia de censores dentro de los medios. Sus funciones y atribuciones no han sido establecidas aún, dejando abierta la posibilidad de que éstas se fijen en un simple reglamento. Muchas gracias. Honorables comisionados, soy Dan Cano, periodista e investigado desde hace más de 10 años casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. La ley de comunicación atenta directamente a la libre circulación de información de casos de relevancia pública, en especial aquellos relacionados con denuncias de corrupción, violaciones a los derechos y libertades, y críticas a la gestión de autoridades y funcionarios públicos. Con ello se coarta dramáticamente la investigación periodística. La figura del hinchamiento mediático pretende blindar a los funcionarios estatales del necesario control ciudadano y periodístico de su actuación pública. La violación a esta norma debe ser calificada por el Consejo de Comunicación y el Superintendente de Información, ambos órganos dependientes del Ejecutivo. El superintendente posesionado hace pocos días ha demostrado en varias intervenciones públicas una ánima adversión clara al trabajo de la prensa privada. Su independencia para decidir sobre estos temas está seriamente cuestionada. El artículo 13 de la Convención Americana garantiza el derecho de reserva de fuente para todos los comunicadores y medios de comunicación, algo que es esencial en los procesos investigativos. Sin embargo, esta ley lo impide. Para nosotros, recibir información de manera informal y reservada es un acto habitual en el proceso de una investigación periodística sobre cualquier tema y exige que quienes sean nuestros informantes cuenten con suficientes garantías de que su identidad, así como los medios mediante los cuales consiguieron la información, no sean revelados. Esta situación se agrava con la prohibición expresa en la ley de informar hechos que sean calificados de reservados. Esta comisión ha mencionado que la determinación de esa calidad debe estar definida en forma precisa y clara por la ley, lo que no ocurre en nuestro caso. Asimismo, la ley de comunicación faculta al Estado a imponer contenidos a los medios, violando el principio de independencia en la línea editorial que esta comisión tantas veces ha defendido. Y puede detener, sin más, un proceso periodístico. La ley dispone que la calificación de lo que constituye un asunto de interés público quede a discrecionalidad de la superintendencia. Esto acarrea una imposición grave. Si se publica una serie de reportajes sobre un hecho de corrupción pública, por ejemplo, las autoridades pueden detener ese proceso disponiendo la publicación de información que ellos consideren relevante para sus intereses. Una nueva represa, un plan de vivienda estatal, etc. Además, se nos quiere imponer una sola forma de mirar la realidad en el Ecuador. Una sola verdad. El artículo 22 establece, abro comillas, todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. Y al respecto señala, la contrastación implica recoger y publicar de forma equilibrada las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados. Esto contradice los estándares internacionales en el sentido de que para que una información esté protegida bajo el artículo 13 de la Convención, basta con que el periodista tenga suficientes elementos de convicción para suponer que la información que está difundiendo es cierta. Hay también una extrema limitación para informar acerca de asuntos judiciales. La ley contiene términos ambiguos relacionados a la posición institucional que no permiten definir si es un editorial o una o varias noticias sobre un tema, lastimando los procesos investigativos de periodismo que colaboran con el ejercicio pleno de la democracia, especialmente en casos criminales y de corrupción. Los efectos de estas restricciones ya han empezado en el país. A los periodistas nos han limitado en las actividades diarias y la ley ha generado autocensura entre quienes hacemos periodismo y en especial el de investigación. De hecho, las unidades de investigación de varios medios han desaparecido y otras han evitado trabajar en temas de interés nacional. Y si lo hacen, según las palabras de una periodista que trabaja en un medio que ha sido crítico con el gobierno, deben obligatoriamente recoger la posición estatal con respecto a un tema, caso contrario, este no se publica. Incluso cuando hay una prohibición, de por medio está una prohibición de que los ministros de Estado no hablen con los medios privados. Asimismo, los programas de debate público en la televisión han perdido espacio. Apenas un canal nacional de seis mantiene una línea editorial claramente libre, crítica y fiscalizadora con las acciones del gobierno de turno. Los demás han plegado o han callado en temas sensibles. Este obligado silencio del periodismo ecuatoriano, comisionados, atenta contra la convención, los tratados internacionales y la misma constitución de mi país. A continuación, María Dolores Miño presentará... Sí, gracias. Si me permiten, habrá una segunda parte cuando, después de que se formulen las preguntas por las o los miembros de la mesa, podrían ustedes tener una última intervención de quien no haya hecho aún uso de la palabra. En este momento le cedería el uso de la palabra, si desea formular alguna pregunta, a la comisionada relatora, Dina Shelton. 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 and is there any way to challenge them thirdly I see in the definition of social media a reference to the internet is it the intent that under your impression of the government's intentions that this law is going to regulate Twitter Facebook the other types of social media that blogging all of these sort of new methods of communication that are quite commonly used now throughout the world and then finally I don't want to get any of you prosecuted for defaming an institution of the state but there was a reference to due process so I'm wondering if you could comment on whether when there are prosecutions or court proceedings involving the media you feel the judiciary is independent and you get a fair hearing thank you gracias relatora tiene la palabra la comision rosa maria ortiz muchas gracias muchas gracias a los peticionarios las peticionarias por la información que comparten con nosotros me gustaría tener más información en relación al decreto ejecutivo número 16 y como es muy reciente me gustaría saber si ya hubo alguna organización que ha sido cerrada a partir de este decreto en relación a a la ley de medios quisiera saber si eh organizaciones populares pueblos indígenas radios comunitarias se han beneficiado de alguna manera a partir de esta ley de medios y de qué manera muchas gracias gracias eh comisionada yo también eh se ha mencionado en el transcurso de la presente eh audiencia de algún recurso inconstitucionalidad que se eh presentó con relación al decreto ejecutivo número 16 y que estaría pendiente de resolución y yo consultaría si acaso por lo que se refiere a la ley orgánica de comunicación si también ha habido alguna recurso interno que se haya eh presentado con el objeto de en el ámbito interno para controvertir controvertir la alegada incompatibilidad de dicha ley orgánica con estándares interamericanos y es claro verdad que la presente audiencia eh pública eh eh se realiza en el de acuerdo con las atribuciones que tiene la comisión interamericana para monitorear la situación de los derechos humanos en ningún momento eh se exige para celebrar la presente audiencia que se hubiesen agotado recursos internos porque no se trata de una petición o un caso individual sino analizar la situación de los derechos humanos ya sea de carácter general en un país en los términos del artículo 62 y el 66 de la del reglamento de la comisión interamericana y estos preceptos de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la carta de la organización de la organización de estados americanos que le confieren atribuciones a la comisión para eh promover y defender los derechos humanos en los estados parte de la OEA hago este señalamiento para porque mi pregunta no tiene el alcance para pretender exigir que se hubiesen agotado eh 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 recursos internos porque no es el objetivo reitero de la audiencia eh eh llegar a considerar a algún estado eh eh responsable internacionalmente por haber eh violado en algún caso específico la 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 los derechos humanos no es así sino es en el ejercicio del monitoreo de de la situación de los derechos humanos en la región pero para tener toda la información la comisión en este ejercicio de monitoreo es que eh es consultaría si se ha eh 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 controvertido en el ámbito interno los dos uno de ellos ya de de una de las intervenciones queda claro pero del otro ordenamiento de la ley orgánica no se ha mencionado si también se ha hecho referencia a que el uso de tipos penales eh eh o sea como el sabotaje y el terror el terrorismo para criminalizar la la protesta civil y cual yo quisiera solicitar no ahora sino quizás en su oportunidad si desearán proporcionar información en que le aportaran a la comisión interamericana sobre el contenido de tales normas si consideran que cumplen con el principio de legalidad en materia penal que es el estándar o sea la jurisprudencia interamericana lo ha establecido y en caso de que los consideraran incompatibles con el principio de legalidad nuevamente si se han interpuesto recursos internos y cuál sería el resultado les agradecería reitero ya sea en esta oportunidad o con posterioridad proporcionar esa información en el entendido de que también el ilustre estado del ecuador tendrá la oportunidad de aportar la información que desee en relación con el tema de esta audiencia le cedería el uso de la palabra a la relatora eh Catalina Botero. Gracias presidente yo quiero agradecerle también a los peticionarios la información que nos han eh proporcionado en esta audiencia cuatro preguntas eh que pueden responder ya o contestar más adelante. La primera sobre la eh los objetivos de democratización de la ley en la línea de la pregunta de la comisionada eh Rosa María Ortiz. Se ha sostenido que la ley de comunicación puede tener algunos problemas que se han señalado, los ha señalado la relatoría, pero el gobierno sostiene que es una ley fundamental para democratizar las comunicaciones. Básicamente a través de dos mecanismos, uno distribuye las frecuencias, ordena una distribución del 33, 33, 34% de frecuencias a radios comunitarias, medios públicos y radios privadas y segundo favorece la producción nacional independiente. Yo quisiera saber su opinión sobre sobre esa sobre esa manera de ver la ley de comunicaciones en Ecuador. Segundo, yo quisiera saber porque realmente no entiendo en qué consiste el defensor de las audiencias. Cuando los estados ordenan a través de un acto del estado que un funcionario elegido por una agencia del estado a través de un concurso organizado por el estado ocupe un lugar en un medio de comunicación y tenga derecho a espacios en ese medio de comunicación y de alguna manera pueda controlar lo que dice el medio de comunicación, eso se llamaba censura. No sé cuál es la diferencia entre eso y lo que hay en la ley. Lamentablemente no podemos contar con la presencia del estado. A mí me hubiera gustado mucho preguntarle al estado en qué hace diferencia eso de las figuras, digamos, de los censores en otros tiempos. Pero quisiera conocer su opinión en la medida en que, pues, lamentablemente no solo podemos contar con la opinión de ustedes. Dos preguntas puntuales. El nuevo código penal, el gobierno dice que está derogando el desacato, lo cual sería extraordinariamente bueno. Quisiéramos saber cómo va el proceso de la derogación de esas leyes y si hay o no aumento de tipos penales en materia de libertad de expresión y derecho de asociación. Y finalmente el caso del asambleísta Cleber Jiménez. También quisiera, si ustedes tuvieran información, que nos pudieran dar, porque me parece que hay dos o tres casos relevantes. Uno el que se mencionó acá, de la líder de los sindicatos de profesores, el caso del señor Acacho y el caso del asambleísta Cleber Jiménez. Son como tres casos muy emblemáticos, importantes. Para la relatoría yo quisiera saber si hay información que ustedes nos puedan dejar sobre ese caso. Gracias. Gracias, relatora. Nuestro secretario ejecutivo, el maestro Emilio Álvarez Cicaza, por favor. Gracias, presidente. Me interesaría ahondar para efectos de información y de registro en términos de lo que uno de los solicitantes expresó de haber sido detenido y pagado una condena. Recuerdo que en alguna audiencia anterior se había expuesto esa preocupación. Pareciese ser que entonces se confirmó. Segundo, me interesaría saber, la comisión recibió en algún momento información de que alguna de las personas solicitantes en audiencia tuvo consecuencias por haber venido a alguna audiencia. Me gustaría saber si es el caso y qué ha sucedido. Y tercero, si hay alguna otra persona que pudiera, como defensor de derechos humanos, estar en una situación similar. Gracias. Gracias, secretario. Le sería el uso de la palabra a la digna representación de las organizaciones peticionarias, incluyendo si se desea participar la persona que aún no lo ha hecho, por un espacio de 10 minutos. En el entendido de que habría oportunidad de que todo lo que no alcancen a exponer en este tiempo para que lo aporten por escrito a la Comisión Interamericana, derecho igual que también tiene el ilustre Estado del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Me quiero tomar unos cuantos minutos para realizar la petición. Señores comisionados, señor secretario ejecutivo, señora relatora, por todo lo que les hemos expuesto a la tarde de hoy en esta audiencia, nosotros nos permitimos formularle a la Comisión Interamericana las siguientes peticiones. Uno, establecer una fecha definitiva para la visita in loco de la Comisión Interamericana a Ecuador. Recordamos a ustedes que el Estado en múltiples ocasiones ha manifestado públicamente tener apertura para que se realice esta visita, que sería fundamental para que ustedes puedan conocer de primera mano la situación grave que se vive en Ecuador en materia de derechos humanos y puedan dialogar con los sectores involucrados al respecto. Dos, elaborar un informe especial sobre la situación de los derechos humanos y democracia en el Ecuador, en el cual se formulen al Estado las debidas recomendaciones para garantizar el pleno respeto de la protección a los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Tres, que la Comisión solicite a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre el derecho a la libertad de expresión en donde se determine la compatibilidad con la Convención Americana de los siguientes supuestos. A, que los Estados a través de una ley obliguen a medios a publicar información de interés público y prohíban a la vez publicar información cuando éstos no la consideran como tal. B, que una ley imponga a un funcionario estatal dentro de la sede de los medios de comunicación para verificar que los contenidos se adecúen a las normas vigentes. Y C, que una norma prohíba a los medios difundir información que potencialmente pueda desprestigiar a una persona natural y jurídica o reducir su credibilidad pública. Cuatro, que la Honorable Comisión solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre el derecho a la libertad de asociación en la que se determine si es compatible con la Convención Americana en los siguientes supuestos. A, que se establezca una obligación general a todas las formas de organización social, de hecho y de derecho, de obtener un registro estatal para poder operar legalmente en el país. B, que a través de una norma se obliga a las organizaciones a admitir a cualquier ciudadano en condición de miembro sin que exista la posibilidad de que éstas puedan negar el ingreso. C, que una norma avale la posibilidad discrecional del Gobierno para disolver una organización cuando, por ejemplo, realice actos de incidencia pública o altere la paz pública redactada en estos términos amplios. Que la Comisión preste especial atención a los casos de líderes sociales, dirigentes indígenas, defensores de derechos humanos, defensores de la naturaleza, periodistas y ciudadanos que han sido perseguidos y sentenciados por ejercer sus libertades fundamentales, para que oportunamente les otorgue medidas cautelares que preserven su integridad personal y sus derechos. Hacemos también el pedido para que la Honorable Comisión Interamericana tramite de manera expedita los casos relativos a violaciones a la libertad de expresión y asociación a fin de que se repare de manera integral a las víctimas de dichas violaciones y que el Estado adopte las medidas pertinentes de no repetición. Finalmente, y como ya lo mencionó la señora relatora, efectivamente en ocasiones anteriores la comparecencia a este tipo de audiencias ha generado actos de hostigamiento por parte del Estado, en particular a través de enlaces ciudadanos en los que se han estigmatizado los participantes de las audiencias. Y por esta razón queríamos solicitar a la Honorable Comisión que inste al Estado a respetar en favor de los que estamos compareciendo el día de hoy el artículo 61 del reglamento de la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Quisiera referirme, señores comisionados, al tema de la ley de comunicación y responder las inquietudes de la señora Shelton. Efectivamente al pueblo ecuatoriano se le consultó el 7 de mayo del 2011 sobre la ley de comunicación para agilizar un mandato constitucional que se había incumplido y que estaba de 360 días. Hubo un mandato popular ajustado a favor del pronunciamiento del gobierno, pero allí en ese pronunciamiento del pueblo, en la consulta que se hizo, no constaba, no constó la creación de la superintendencia de información y comunicación y sin embargo se incluyó en la ley. Respecto de la regulación de las redes sociales, efectivamente en la ley de comunicación artículo 4 no se regula, no se controla a las redes sociales, pero en el desarrollo del artículo se pone que se deja abierta la posibilidad para que en otra norma se lo pueda hacer y efectivamente está en proceso de aprobación en segundo debate en la Asamblea Nacional el nuevo Código Penal Integral en donde al final de la aprobación se va a ver cómo quedó todo este texto. Respecto de las inquietudes de Catarina Botero, tampoco sabemos lo que hará el defensor de las audiencias porque no está establecido claramente hasta este momento qué es lo que va a hacer. Uno puede presuponer, pero no está establecido claramente. Y respecto de esta distribución que la Constitución establece el 33, 33, 34, en el caso de las organizaciones comunitarias, la pregunta que nos flota es ¿de qué serviría entregar, por ejemplo, a las organizaciones comunitarias las frecuencias si no se les deja hacer un trabajo libre, que digan lo que piensan, porque se les puede perseguir y enjuiciar? ¿De qué va a servir el entregar si es que no se alinean con las tesis oficiales? Muchas gracias. En respuesta a la inquietud que se hiciera por parte de la comisionada sobre qué afectación ya el decreto 16 tendría con las organizaciones, a pesar de que en junio del 2013, es decir, en el presente año fue emitido, hay un proceso de seis meses en el cual se reestructuraría el sistema de registro a las organizaciones sociales, pero quien les habla a la Unión Nacional de Educadores en su representación ya tuvimos dificultades de registro de nuestra organización. Entre ellas se demoraron cinco meses en reconocer la directiva desde el 2010 y dos años en legalizarnos los estatutos, es decir, casi hemos estado actuando de manera ilegal según el registro hoy ya vigente. Por eso insistimos que el decreto 16 lo que está haciendo es legalizando los atropellos, la violación de la libertad de organización que tenemos los ciudadanos y ciudadanas en el caso de los maestros y maestras, ha sido persistente la persecución por ser afiliados a una organización desde la aplicación de una encuesta geopolítica en la cual se obliga a maestros, estudiantes, directivos de instituciones educativas a declarar cuál es su filiación política, a qué organización pertenece, gremial, sindical, para luego discriminarlos o excluirlos de procesos de concursos dentro del sistema educativo. La prohibición a quien les habla de asistir a las instituciones educativas pese a ser representante legal de los docentes para reuniones gremiales. La criminalización de la acción de dirigencia gremial y la destitución de maestros y maestras que ejercen la dirección de una organización representan, creo que con claridad, lo que significa la persecución y desaparición en este caso de muchas organizaciones que tenemos una posición de defensa de derechos laborales frente a la patronal. Creo que es importante también dejar como referente lo que ha significado para quien les habla tres años de ejercer la dirigencia gremial y la permanente prohibición de salida, de invitación y de representación gremial. Vamos a dejar la información en la cual invitaciones a UNESCO, invitaciones y movilizaciones hechas por los maestros desde la propia UNESCO, han sido criminalizadas y sancionadas con destitución de maestros. Y quien les habla es funcionaria pública. Yo trabajo para el Estado, soy maestra. No tengo permiso sindical porque en mi país desapareció el permiso sindical. Por supuesto que corro el riesgo de, al regresar a mi país, estar sin puesto de trabajo por la posición y por haber venido a defender la libertad de organización que corresponde hacerlo. Y lo hago convencida porque creo que en mi país se debe respetar las libertades y los derechos fundamentales. Sobre la inquietud de la doctora Botero, sobre el reparto de las frecuencias a las comunidades indígenas, yo represento a la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, que conforman 14 pueblos y 18 organizaciones provinciales de las 24 existentes en el país. No hemos recibido hasta el momento una sola frecuencia con aprobación de la nueva ley de medios. Y en el evento que se nos otorgaría una frecuencia, tendríamos que alinearnos a la política del gobierno. Y si no nos alienamos, llana y sencillamente, como nos dan, nos quitarán. Pero que quede presente. No tenemos, a pesar de que hemos solicitado formalmente la asignación de frecuencias como ecuarrunario, una frecuencia nacional y también como provincias. Sobre la inquietud del señor Ejecutivo de la CIDH. En efecto, hace un año exactamente estuvimos acá para denunciar la criminalización de la protesta social en el Ecuador. Y porque veíamos que era inminente la confirmación de la condena que se iba a hacer a mi persona, en la que se me acusó por el delito de sabotaje y terrorismo. Por el hecho de salir a protestar de manera pacífica en contra del extractivismo y en defensa de las fuentes de agua de las que tomamos, de las que no sirve para la agricultura, para la soberanía alimentaria. Luego de que no tuvieron pruebas, la parte acusadora, la fiscalía, no pudo probar en el proceso que no había sabotaje y terrorismo, el Tribunal Penal me declaró inocente. Más la fiscalía interpuso un recurso de casación, se equivocaron, luego hicieron de apelación, es decir, un enredo jurídico que ni ellos mismos entendieron. Pero al final terminaron condenándome a un año de prisión. Pero la justicia ecuatoriana, viendo la movilización en defensa del agua, viendo la presión social y a su vez también la presión del gobierno, trató de lavarse las manos y dijo, la condena es para un año de prisión. Sin embargo, como la lucha nuestra ha sido altruista, noble en beneficio del agua, del un año redujeron a ocho días. Y eso sí era imperdonable. Me mandaron a la cárcel ocho días. No es el tiempo de la condena. Podían ser ocho minutos u ocho horas. Es el precedente judicial que se creó y sobre todo el ambiente de hostilidad y amedrentamiento para que otros líderes sociales más bien se callen y no vayan a la cárcel. Gracias. Señor presidente, ¿le puedo solicitar un minuto adicional para contestar su pregunta? Nos había preguntado acerca de acciones que nosotros hemos presentado a nivel interno para presentar al Estado nuestras preocupaciones. Efectivamente, con respecto al decreto 16 y a la ley de comunicación, se han presentado varias acciones de protección y acción de inconstitucionalidad, respectivamente. Del decreto 16 se presentaron tres acciones de inconstitucionalidad por parte de diferentes sectores de la sociedad civil. Con respecto a la ley de comunicación se presentaron dos. Esto fue a finales de agosto e inicios de septiembre. Estamos ya casi al mes de noviembre y no hemos recibido ninguna respuesta de la Corte Constitucional, a pesar de que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional estableció un plazo de 15 días para admitir estas peticiones a trámite. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no tenemos respuesta alguna del Estado con respecto a nuestras acciones presentadas. Muchas gracias nuevamente a la digna representación de las organizaciones peticionarias por su presentación. Apreciamos toda la información que aportan a la Comisión Interamericana. Tomamos nota también de las peticiones que han formulado y que se serán sometidas a consideración del Pleno. Es claro que en los términos del artículo 61 del reglamento de la Comisión Interamericana, es obligación de los Estados garantizar precisamente la participación de todas y todas las personas que acuden a la Comisión Interamericana a participar en alguna de sus audiencias o diligencias. Y también es claro que reiteradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido y destacado la importante y central labor que desempeñan defensoras y defensores de derechos humanos y de ahí que sea fundamental salvaguardar la importante labor que realizan debido a que cualquier atentado contra la labor de defensa de los derechos humanos no solo afecta a la persona involucrada, al defensor o defensora, sino también afecta a la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos, así como a las personas que se ven beneficiadas por la labor de defensoras y defensores. Desde ahí que sea muy importante salvaguardar la función que desempeñan y que esta Comisión dará debido seguimiento a cualquier afectación a su labor. Nuevamente, muchas gracias por su participación y será bienvenida cualquier información adicional que se sirva presentar sobre el tema del derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador que seguirá siendo monitoreada por la Comisión Interamericana y será, reitero, bienvenida la información que tanto el ilustre Estado del Ecuador como las organizaciones peticionarias tengan interés en presentar.